Dímelo que, dímelo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y es salir y te suelta Pando mal la regla y esto pa' mi que muñeca Te gusta salir y ser así Dímelo que, dímelo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y es salir y te suelta Pando mal la regla y esto pa' mi que muñeca Te gusta salir y ser así Dale chiquitita también más Qué bonita tú quieres controlar Ella dice que me quieres controlar Dime, cómo tú te quieres venir más Dime, cómo lo conoces conocer más Dime, no te quiero solo ver Quiero compartirte Quiero que te vean y te siguen A Dios no le gusta o eres una coqueta Dime cómo suena la pobreza Sé que tú sufiste, que tú crees de la coqueta Tú sufiste la coqueta Dímelo que, dímelo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y es salir y te suelta Cuando mal la regla y esto pa' mi que muñeca Tengo to' salir y ser así Cuando mal la regla y esto pa' mi que muñeca Mijo de mi Má, dime, má, dime Má, dime, má, dime Dime, dime Má, 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 má Má, 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 má,ax, má, má Dime, cómo suena la pobreza Sé que tú sufiste la coqueta Dímelo que, dímelo que tú crees de mi coqueta Sé lo que te gusta y es salir y te suelta Cuando baila reggaeton pa' mi que muñeca Le gusta salir esa dosis 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 Por qué Por qué Me gusta salir y saber si